Estuvo medio complicado, pero por suerte ya está. Ya me hice la revisión médica, estoy todo bien. Y arrancar lo antes posible. ¿Qué referencias tenés de Racing? ¿Qué podés llegar a aportar al equipo de Fernando Vado? No, yo vengo abierto a lo que me pida el técnico. Lo que pida, lo que necesite el equipo, yo voy a estar para cumplir. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha de Racing dentro de la cancha? ¿Qué es lo que no negociás? No, yo trato de dejar todo en la cancha. De hacer las cosas bien, que ayude al equipo y para mejorar. Que Fernando Vado te haya pedido, ¿qué significa? No, la verdad que muy contento, muy orgulloso, digamos, de mí. Por un tipo, un hombre, por lo que jugó y por lo que es como persona. Juan, el 20 de enero se va a jugar la Supercopa en Abu Dhabi. Es una final con Boca. ¿Tenés expectativas de llegar física y futbolísticamente a poder jugar y que Gago te tenga en cuenta? Y yo voy a tratar de entrenar como lo vengo haciendo. Ya vengo entrenando con Unión, así que estoy bien, digamos, físicamente. Arrancamos hace bastante la primera temporada, así que yo creo que estoy muy bien. ¿Un objetivo para este semestre? No, yo creo que a poco, partido a partido, se van logrando las cosas. Gracias. Nada más.